Hola, soy Andrea Rivera de Vega. Bienvenidos a otro episodio de Adelante Pronto, un podcast de Milwaukee PBS. En este segmento hablaremos con dos entrenadores y propietarios de un gimnasio en Milwaukee llamado Vive la Fitness y discutiremos sus experiencias abriendo un nuevo negocio en nuestra comunidad, el proceso de adaptación por el cual pasaron durante el periodo de COVID-19 y cómo siguiendo las nuevas pautas de seguridad requeridas por el Estado, implementaron los nuevos equipos de protección personal o PPE en inglés para sus miembros. Definitivamente un periodo de desafíos e incertidumbres, pero también de inesperadas recompensas. Hoy estamos hablando con Sonia y Víctor Vernier, que son dueños y entrenadores del gimnasio Vive la Fitness en Milwaukee. Bienvenidos Sonia y Víctor, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias por la invitación y en verdad que es un honor estar con ustedes en estos momentos de tanta incertidumbre y lo que está pasando con la pandemia y queremos agradecer mucho esta gran oportunidad para que la gente se vuelva más activa y tenga mejores hábitos de salud. Y Sonia y Víctor, ¿cómo y cuándo comenzó su negocio de Vive la Fitness? Bueno, Vive la Fitness fue un proyecto de largo plazo para construirlo, pero no es simplemente un gimnasio por el cual quisimos abrir simplemente por querer abrirlo, ¿verdad? Cada negocio tiene una historia, pero nuestra historia es diferente ya que este gimnasio está creado bajo nuestro propia experiencia de vida. Al querer buscar mejor salud, tener mejores hábitos alimenticios y también por problemas de salud fuimos descubriendo que fuimos mejorando todas estas cosas, nuestra salud por medio de la actividad física y a cambiar nuestra forma de alimentarnos. Entonces, ahí surgió una nueva idea de querer llevar esto a la comunidad. Que la gente invierta en su salud de una manera segura y que también vean que la mejor inversión es la que hacemos hoy en día, ya que a futuro nos trae grandes beneficios. Vive la Fitness fue formado en mayo 11 del 2019, ya tenemos prácticamente casi dos años en apertura y estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado hasta estos momentos, ya que mucha gente ahorita nos está conociendo, les gusta el concepto de Vive la Fitness y más que nada es un placer servir a la comunidad con algo nuevo e innovador. Sí, también queremos dejarles saber a la comunidad que nosotros pasamos por lo que mucha gente tal vez ha pasado y realmente como vimos muchos resultados, tanto salud físicamente, emocionalmente, quisimos crear esto para ayudarles a la gente, a la comunidad que también tenga los mismos cambios que nosotros obtuvimos. Hay muchos gimnasios en nuestra ciudad, Sonia y Víctor, que ofrecen diferentes tipos de experiencias, ¿no? Tenemos los que están abiertos las 24 horas del día, 24-7, los que ofrecen sesiones de grupo y los que solo tienen máquinas. Y estos son algunos ejemplos, ¿no? ¿Podrían compartir con nuestra audiencia qué es Vive la Fitness, qué concepto tienen y qué lo hace diferente de otros gimnasios? Bueno, Vive la Fitness es un lugar donde la persona encuentra personas reales, personas que han tenido las mismas experiencias y que podemos decir con exactitud que nos ponemos en los zapatos de estas personas, ¿verdad? Sí, sí, miramos muchas veces los gimnasios convencionales, donde pasamos también esa propia experiencia de solamente estar en la caminadora y bicicleta todo el tiempo, por no tener el conocimiento de cómo usar nuevos equipos en el gimnasio. Y eso nos intimidó bastante que muchas veces decíamos, el lugar no es para nosotros. So, venimos mañana y después podía pasar dos semanas, tres semanas y no volvíamos porque no teníamos ese apoyo. Y cuando vimos todas esas cosas que nos estaban afectando a nosotros, entonces fue cuando pensamos también en esto mismo, de cómo se sienten las personas realmente. Cuando van a un lugar que nos sienten cómodos, que no hablan su idioma, que no saben usar ningún equipo, que ni siquiera saben cómo llevar a su cuerpo paso a paso para no tener alguna lesión. Entonces, en Viva la Fitness, todo eso lo encuentran. Entonces, ahí tenemos la gran diferencia, ya que nosotros ayudamos a la gente a ir paso a paso, de que la gente no se sienta apresurada por un cambio, sino que conozcan primero su cuerpo, cuáles son las habilidades que tiene la persona. Entonces, por eso Viva la Fitness es tan diferente a otros gimnasios, ya que nosotros tenemos grupos muy pequeños cada hora y nosotros ayudamos con la postura, ayudamos con la flexibilidad. Tocamos 10 partes importantes de lo que hace entrenamiento funcional con las personas. Tenemos personas de 55 años, 57 años, que han llegado aquí a Viva la Fitness y dicen, no tengo flexibilidad, siento que estoy perdiendo toda clase de coordinación, movimientos, el área motriz. Entonces, aquí en Viva la Fitness ellos han descubierto que eso lo tienen, solamente es estimularlo a falta de tanto movimiento que prácticamente no han tenido la oportunidad de mover más su cuerpo. Se vuelven personas sedentarias y piensan que no hay algo que les pueda ayudar, pero la gente que llega a Viva la Fitness ha descubierto todo eso. Entonces, pienso que Viva la Fitness hace grandes diferencias con otros gimnasios, ya que nosotros estamos en los zapatos de esas mismas personas. Sí, también la razón por la que quisimos hacerlo como en clase o que hubiera un entrenador personal en cada clase es porque mucha gente cuando va a los gimnasios convencionales no se motiva tanto como cuando hay otra gente al lado, es mucho más fácil que continúen o se esforcen un poquito más, porque como sabemos, tal vez mucha gente tienen todas las máquinas en su casa, en el basement, pero realmente a veces no las usan porque una sola persona a veces no se motiva o necesita como la motivación también de otras personas. ¿Y por qué es importante para ustedes tener un gimnasio primero bilingüe y que sirva a la comunidad latina? Bueno, en este punto podemos mencionar que también la misma experiencia nosotros la pasamos en estar en lugares que no hablaban nuestro idioma. Yo personalmente me sentía que no encajaba en esa área, me sentía intimidada y muchas veces juzgada, ¿no? Entonces, al tener Viva la Fitness, la gente tiene todo en su idioma, o sea, tiene toda la explicación en español o en inglés. La persona siente cuando llega a Viva la Fitness que encontró el lugar perfecto porque tiene todo el apoyo, las herramientas. Y aunque nosotros somos los dueños de Viva la Fitness, nosotros siempre hemos mantenido el mismo nivel con las personas. O sea, nadie es más que nadie por la misma experiencia que hemos llevado nosotros, ¿no? Entonces, las personas sienten que no son juzgadas por su peso o por su género. Se sienten que aunque no puedan hacer algún movimiento, la persona dice, ahora entiendo de que yo podía hacer esto, pero tenía que esperar o modificar algunos movimientos para llegar a hacer el ejercicio completo. Entonces, la gente se siente inspirada, la gente se siente que encontraron un lugar donde pueden alcanzar sus objetivos y por eso nos ponemos todos los días, pensamos, hoy es un nuevo día con estas personas y eso es lo que miramos que la gente cuando llega aquí llega con una sonrisa. Entonces, para eso, para nosotros es Viva la Fitness, ¿no? Es el lugar donde la gente se siente acogida. Sí, como un ambiente más familiar, más que nada, y que ellos sientan o vean también que nosotros nos preocupamos por ellos y no nada más es como por lo monetario, sino queremos realmente que tengan un cambio positivo en su vida. Y totalmente de acuerdo, es algo que todo el mundo anda buscando, esa experiencia de conexión y de familiaridad. Ahora, sabemos que esta pandemia y COVID-19 ha afectado a todo el mundo de una manera u otra durante este último año, especialmente a las pequeñas empresas y los negocios particulares. Sonia y Víctor, ¿cómo les ha afectado esta pandemia a ustedes y a su negocio? Bueno, creo que como negocio siempre vamos a pasar altas y bajas, ¿verdad? Pero cuando abrimos Viva la Fitness fue realmente agrumador, ya que comenzar un negocio de ceros es pensar, abrimos puertas, pero ¿ahora qué sigue? Entonces, había semanas que no teníamos clientes, había semanas que estábamos pensando, ¿qué hacemos, verdad? Pero empezamos a fluir, a fluir con las personas y se consolidó un poco en ese tiempo, pero después llega la pandemia, otro gran reto para nosotros. Lamentablemente tener que cerrar y decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Con toda esta gente que ha puesto la confianza en nosotros, sabemos que no somos responsables de lo que está pasando en estos momentos, pero ¿cómo podemos ayudar a esta gente que no se sienta que los hemos dejado solos? Porque también nos sentíamos nosotros solos prácticamente, ¿verdad? Entonces fue cuando surgieron las clases virtuales y dábamos las clases desde casa y horarios regulares como si estuvieran en el gimnasio. Entonces empezamos a mirar que la gente dio una respuesta positiva. Fueron más los miembros de Live La Fitness que se quedaron en Live La Fitness que los que decidieron salirse. Incluso teníamos gente de México y para eso, para nosotros fue como, vino la pandemia, pero también nos consolidó con más gente. Y eso fue como, wow, o sea, la gente también nos aprecia y aprecia lo que hacemos. Entonces por eso están con nosotros y eso lo valoramos muchísimo. Y ¿cómo se han adaptado en su negocio durante la pandemia e implementado estas medidas de protección personal o el PPE que le llaman en inglés? ¿Y cómo ha sido esa transición para ustedes y sus clientes? Pues realmente al principio fue un poquito, prácticamente pienso que para todos, un poquito difícil acostumbrarse a ciertas, cambiar los hábitos en cuanto a tratar de evitar lo del virus. Entonces lo que empezamos a hacer fue como a seguir todas las reglas del estado, pero lo que hicimos fue como comprar los hand sanitizer, las stations. Si pueden ver aquí atrás también los divisores como entre cada estación. Tratamos de prácticamente tomar todas las medidas de seguridad para evitar contagios de todos los miembros que vienen aquí. Y también lo que agradecemos mucho es a muchos de los miembros, ya sea tuvieron contacto con alguien con el virus o ellos mismos se contagiaron y han tenido como esa, ¿cómo se podría decir la empatía de llamarnos y avisarnos? ¿Saben qué? Tengo el virus o estuve en contacto, voy a dejar de ir. Y realmente han sido responsables en cuanto a esto del virus para evitar los contagios a otras personas. Sí, incluso también siento que eso fue un gesto muy, muy agraciado para nosotros, de que cuando ellos miraron que trajimos todas las cosas para poder tener un lugar más seguro en Viva de la Fitness, ellos mismos estuvieron hablando y juntando dinero para que pudiésemos comprar más equipo. O sea, como para poder protegerlos a ellos. Y lo que pusieron fue esto, es que ellos nos cuidan a nosotros, pero entonces queremos cuidarlos a ellos porque ellos hacen mucho por nosotros. Ahora, ¿cuál ha sido el momento más desafiante que han experimentado durante este tiempo? El momento más desafiante, pues prácticamente fue al abrir las puertas de Viva de la Fitness, ¿verdad? Ya que fue súper difícil construir los pilares primero y después al estar construidos y al haber este gimnasio que tanto soñábamos, venía la siguiente, prácticamente, por así decirlo, la siguiente meta que cumplir, ¿no? Llamar la atención de la gente con algo innovador. Y no fue fácil, fue muy difícil el pensar que no teníamos clientes, que mirábamos el gimnasio a veces con una sola persona, con dos personas y pasaban dos, tres horas y no teníamos a más personas. Era realmente a veces desesperante porque así es como uno se siente cuando uno empieza prácticamente con un negocio desde cero. Y muchas veces te pones a pensar como que fue lo correcto, me hubiera quedado en mi trabajo, porque realmente en ese periodo de apertura yo renuncié a mi trabajo y mi esposo también dejó de trabajar un par de meses. Entonces, para enfocarnos solamente en la apertura de Viva de la Fitness y todo lo que ustedes ven aquí en Viva de la Fitness, es prácticamente todo está hecho por nosotros, desde la mínima cosa, desde instalar todo el equipo. Viajábamos hasta Chicago a traer todo el equipo para no tener que pagar más dinero y eso era cada fin de semana. Entonces, no sé si todos los negocios hacen todo esto, pero es difícil. Y esa ha sido una de las cosas que nos ha enseñado a valorar mucho más, el estar aquí, ¿no? Y por eso cuando hemos tenido clientes que nos han dicho, yo quiero abrir un negocio, pero no sé por dónde empezar. Siento que el egoísmo divide. Pero cuando uno dice, yo pasé eso mismo, decirle a los miembros, yo te puedo ayudar en esto, puedo asesorarte en esto, y si te ayuda, qué bueno para que también cumplas tu sueño. Tenemos una de nuestras clientas que ahorita ya logró tener su propio negocio. Y sigue con nosotros, entonces para eso, para nosotros es gratificante. Sí, como decía mi esposa, el principio fue lo más difícil, pero después de eso, también ahora lo del virus. Porque tuvimos que cerrar, algunas, o si se podría decir, algunas de los miembros, o muchos, ya no regresaron, no tomaron las clases en línea ni nada. Entonces también eso fue como un periodo difícil. Al principio, ahora sí un poquito todavía, pero ya está mejorando ya más a como era el año pasado. ¿Y cuál ha sido el momento o la oportunidad que han tenido, que ha sido más gratificante para ustedes, ya sea en su negocio o en su nivel personal? Bueno, lo más gratificante que hemos tenido personalmente ha sido nuestra salud. ¿Verdad? Eso es algo que no le ponemos precio, porque yo tengo una condición y gracias a esto estoy aquí. Entonces, ¿cómo no querer compartirle a alguien lo que a mí me devolvió mi salud y estar fuera de hospitales? Entonces, para mí eso es algo muy gratificante. Pero también, otra de las cosas gratificantes para nosotros es cuando llega la gente y no ha sido ni uno, ni dos clientes, ni tres, los que nos han dicho, los queremos. Nos sentimos orgullosos de ustedes, de que ustedes estén aquí con nosotros, de que han cambiado nuestras vidas. Y para nosotros eso es como que todo lo que pasamos detrás de un negocio, porque detrás de un negocio no solamente venir a dar clases, estar en frente de la gente y explicarles. Entonces, hay un lado más atrás de lo que nadie puede ver, de que a veces no vemos a nuestros hijos, de que a veces no tenemos tiempo para pasarla juntos en familia, de que tenemos que estar planeando, de que tenemos que a veces comer solamente dos o tres veces al día si podemos, o estar pensando no nos alcanza para esto o para lo otro. Pero cuando vemos a toda esta gente que está aquí y que cree en nosotros, es como que no puedo tirar la toalla, tengo que seguir adelante y vamos a ayudar a esta gente, a que crean más en ellos y de que la gente descubra esas cosas que no han podido descubrir anteriormente. Entonces, esas son las cosas tan gratificantes que lleva día con día. Y no voy a mentir, hay momentos en los que uno se siente frustrado y uno se siente a veces como perdido, pero cuando vemos que viene más gente y que empiezan a decir, es que escuché de esta persona y quiero esos cambios que esta persona tiene, pues decimos, no, o sea, no nos podemos rendir, tenemos que seguir adelante. Sí, o simplemente como hay cositas que tal vez a mucha gente no es importante, pero cositas pequeñas como nos han dicho, ya me pude poner esta camisa que el año pasado ni siquiera me entraba, o el botón casi reventaba, sus pantalones, o tienen muchísima energía, o pueden hacer cosas que no hacían con sus hijos, todas esas cosas pequeñas son gratificantes para nosotros del diario. De hecho, una de las cosas más bonitas, un día antes de nuestra apertura, llegó un señor a hablar con Víctor, y él entró a Viva la Fitness en ese día, al siguiente día como a la semana más o menos, ¿verdad? Y desde entonces él está con nosotros. Él ha sido nuestro primer cliente y sigue en Viva la Fitness, y lo más bonito es que él nos ha dicho a nosotros, yo no los veo a ustedes como mis entrenadores, ni como ustedes son mi familia, él dice, yo esta es mi familia, yo me siento feliz aquí, y este es mi segundo hogar. So, ¿por qué no seguir luchando y pensar que hay personas allá que nos necesitan? Nosotros necesitamos de ellos, pero nosotros queremos dar todo lo que nosotros tenemos para la comunidad. Y definitivamente el beneficio es recíproco, mutuo, ¿no? La comunidad se beneficia y ustedes se benefician. Y eso nos lleva ahora al final de nuestra entrevista con Sonia y Víctor Bernier, propietarios y entrenadores de Viva la Fitness. Sonia y Víctor, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros hoy, y gracias por su trabajo en nuestra comunidad. Muchas gracias a usted por permitirnos dar a conocer un poquito de nosotros y del gimnasio para que la comunidad sepa lo que hacemos y qué es lo que es aquí. Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad. Aquí estamos para la comunidad. Lo que queremos es hacer cambios reales con la comunidad. Esperamos seguir brindando esto que tanto nos apasiona a nosotros para seguir creciendo como comunidad. Y para la gente que no sabe dónde estamos localizados, estamos aquí en el sur de la ciudad de Milwaukee, donde cruza la Mitchell y la Mosquigo. Pueden entrar a ver lo que es o si necesitan información. Pueden checarnos en el website en vivelafitness.com. Definitivamente. Bueno, les deseo el mejor de los éxitos. Para todos nuestros oyentes, recuerden que pueden escuchar nuestros episodios anteriores visitando nuestro sitio en milwaukeepbs.org. Adelante pronto. Estás escuchando a Adelante Pronto, el podcast de Milwaukee PBS. Soy Andrea, gracias y hasta la próxima. Adelante Pronto,